Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Pito y estamos en un nuevo programa de videojuegos para hablar de la última hora de Xbox con muchas cosas que contar y muchas noticiones que tenéis que saber ya sabéis que en los últimos días hemos informado tanto aquí como en la página web que pues nada más y nada menos que se van a introducir, de hecho ya está, FIFA 22 y NBA 2K22 al servicio de Game Pass, pues atentos a esta noticia, Battlefield 2042 llegará a Xbox Game Pass a través de EA Play y más pronto de lo que pensamos, y es que atentos todos porque como os digo el juego de EA llegará a Game Pass Ultimate a través de EA Play, de hecho el último esfuerzo de DICE ha entrado en la suscripción de Electronic Arts y ha empezado a aparecer en las páginas del servicio de Microsoft, sin embargo por el momento no se puede descargar, según la última información se desbloquearía el 5 de mayo al igual que FIFA 22 otro título premium que ha entrado recientemente en el servicio Battlefield 2042 es uno de los títulos más controvertidos de este último año acompañado desde luego de una masiva campaña de marketing resultó ser un producto decepcionante y bastante problemático hasta el punto de que pronto acabó abandonado por los jugadores que siguen prefiriendo los capítulos anteriores con el paso de los meses DICE lo ha actualizado varias veces y ha mejorado muchos aspectos pero aún no ha conseguido como recuperarlo del todo, porque el juego sigue gozando de un poco de mala fama la gran pregunta, ¿podría ser su llegada al servicio de suscripción su salvación? pues es demasiado pronto para decirlo es verdad que muchos han sido reticentes a comprar el juego, saliendo a las críticas así que lo que podemos hacer es esperar y desde luego seguramente haya un aumento sostenido del número de jugadores, al menos a corto plazo que lo probarán, ¿no? entre ellos yo que no me lo he comprado y que ahora pues lo podré probar seguramente así que yo creo que como yo muchísima gente podrá probar el servicio es una muy buena noticia la otra gran noticia Activision Blizzard y Microsoft y Xbox los accionistas aprobaron ayer la venta a Microsoft muy buenas noticias, ¿no? un paso más Activision Blizzard ha anunciado que sus accionistas han aprobado la propuesta de compra de la empresa por parte de Microsoft la votación tuvo lugar durante la junta especial de accionistas de Activision Blizzard y el mando pro Microsoft se impuso con un 98% de los votos positivos el anuncio del acuerdo entre Microsoft y Activision Blizzard recordad, se remonta al 18 de enero de 2022 la empresa de Redmond pues se ha comprometido a adquirir Activision Blizzard pagando 95 dólares por acción la operación está actualmente sujeta a la revisión pues como ya sabéis de varios organismos antimonopolio internacionales por lo tanto el voto de los accionistas es solo uno de los obstáculos que se tenía que superar antes de la entrada en vigor Bobby Kotick, actual consejero delegado de Activision Blizzard se mostró satisfecho con el apoyo a la elección de acciones de la compañía ya que el voto mayoritariamente positivo confirma pues la creencia de que al unirse con Microsoft están en una mejor posición para crear un gran valor para los jugadores así como grandes oportunidades para los empleados así lo dice Bobby Kotick el acta de la junta de accionistas se enviará a la comisión de valores de Estados Unidos tras ser certificada por el inspector electoral de Activision Blizzard o sea, un paso más a que se termine de concluir esta compra de manera definitiva y ahora atentos hablamos de Phil Spencer que ha hablado y ha dicho que ha calificado sobre todo el momento actual dice que es un buen momento para Xbox y sobre todo da las gracias Microsoft, como ya sabéis celebró recientemente su reunión trimestral de resultados y el jefe de Xbox Phil Spencer ha aprovechado esta oportunidad en Twitter para describirla como un buen momento para Xbox también agradeció a los altos ejecutivos dentro de Microsoft como el CEO Satya Nadella pero también a todo el público de los juegos por sus comentarios y todo su apoyo que no es un anuncio sorprendente pero sin duda es un reconocimiento muy importante del crecimiento de Xbox de hecho, en el último informe de resultados de Microsoft reveló que la división de juegos del gigante de Redmond experimentó un crecimiento interanual del 6% además, también se reveló que la Xbox Series X y la Xbox Series S se convirtieron en líderes del mercado este trimestre en muchos mercados clave de todo el mundo con una afluencia constante de lanzamiento de alto perfil incluyendo Fit Party que saldrán en Game Pass en un futuro próximo y parece muy probable que el impulso de Microsoft disminuya pronto recordad pues que Xbox está buscando actualmente un director que ayude a gestionar las nuevas compras de estudios de desarrollo por lo tanto parece que la empresa está dispuesta a apuntar cada vez más alto en este sentido como ya sabéis y esto creo que lo tenéis que pues bueno, lo tenéis que saber pues bueno, que sepáis que pues bueno se anunciaron los Games with Gold de mayo de 2022 tampoco son una cosa más allá Yoku Island Express del 1 al 31 de mayo The Inner World del 16 de mayo al 15 de junio Hydro Thunder Hurricane del 1 al 15 de mayo y Viva Piñata Party Animals ¿no? los dos primeros son juegos de Xbox One y los otros dos títulos son de 360 todos ellos jugables en Xbox Series X y S a través de la retrocompatibilidad los tenéis en el cuarto enlace ahí los podéis ver y lo que sí que me interesa que veáis es en el quinto enlace en la descripción una infografía una imagen con los más de 60 juegos que están actualmente en desarrollo entre confirmaciones y rumores es una infografía que ha publicado la analista digital Wall of Darknex que ha creado esta imagen con la lista completa de proyectos en desarrollo es una versión actualizada una infografía con todos los proyectos de Xbox Game Studios lo que aumenta el número total de juegos a más de 60 y como se ha mencionado consideran también algunos proyectos que hasta ahora solo se rumorean de hecho la sección dedicada a los juegos desarrollados por equipos externos incluye a Bandai Namco con Killer Instinct y otros estudios como una avalanche de nombres en clave como Project Dragon Project Indus Project Shaolin por nombrar algunos no cabe duda de que durante el Xbox y Bethesda Game Showcase el 12 de junio descubriremos algunos de estos productos pero no cabe duda de que se trata de una alineación de lo que viene para Xbox los próximos años increíble de hecho tiene muy buena pinta y por último y por ir terminando este vídeo hablamos de Call of Duty Warzone 2 la gente hay algo que le preocupa realmente con la entrada de este nuevo Free to Play Battle Royale es sobre las skins que tienen con Warzone actualmente ¿valdrán para Warzone 2? pues atentos porque el desarrollador de Call of Duty Warzone 2 ha sido bastante hablado y lo ha dejado como muy ambiguo ha sido de hecho recordad que a principios de este año Activision confirmó que planeaba lanzar Call of Duty Warzone 2 junto con Modern Warfare 2 que ahora están sacando tises trailers y toda la historia dado el cambio de motor muchos temen que sus skins se pierdan en el camino en una entrevista concedida a The Washington Post el jefe creativo de operaciones en vivo de COD Josh Breach señaló los problemas técnicos que plantean las numerosas actualizaciones del juego actualmente hay una inmensa cantidad de contenido en el juego lo que a veces les dificulta encontrar a la hora de poner ciertos objetos y lo que está obligando al desarrollador a encontrar nuevas formas de hacerlo accesible y en cuanto a si el contenido se trasladará Breach señaló que es una discusión tecnológica Tom Hederson experto en Call of Duty señala en Twitter que ha oído que será un borrón y cuenta nueva lo que sugiere que no se transferirían los skins los aspectos lo que no sería demasiado sorprendente yo os digo una vez es una putada tremenda pero si para que el juego funcione bien hay que hacer un reset pues vamos a ver que es lo que pasa desde luego pero hay mucho dinero ahí invertido también por mucha gente así que también es es complicado gracias a todos por estar ahí reventate el botón de like y nos vemos en la siguiente hasta la próxima chao y nos vemos en la próxima